Evo, todos nos quedamos conmovidos por las primeras imágenes que aparecían de ese alzamiento militar y después lo escuchamos a usted, escuchamos a otro dirigente y no era lo que veíamos. ¿Usted lo calificó de show? ¿Es así? Va pasando pocos minutos, veo el ministro de gobierno en la plaza Murillo golpeando, acarricendo al tanque. Yo dije, ¿qué clase de golpe es esto? Va pasando el tiempo, el golpista hablando en el palacio quemado con el golpeado, levanta más sospechas. Seguí mirando los dedes, el ministro de gobierno feliz, con sonrisas, hablando con un militar. Bueno, empieza a cambiar. Va pasando el tiempo. Pero, resumiendo, ahora se informa aún todavía, era un contragolpe adelantado según investigación de algunos militares que trabajan dentro del ejército. Pero algo sospechoso, profundamente. Que yo sepa dónde ni cuándo la embajada de Estados Unidos, la OEA, defiende a un presidente de izquierda o a un gobernador de izquierda. Esos minutos, esas horas, el encargado de negocio de la embajada de Estados Unidos defendiendo al gobierno, denunciando el golpe. Eso llamó la atención. La OEA, sesión de emergencia para defender al gobierno. ¿Qué es lo que tal no? Eso llamó la atención.